Luego de un diciembre con ventas extraordinarias, regresó la incertidumbre y los dolores de cabeza para comerciantes establecidos en la zona 30 de Los Mochis. Y es que desde el mes de enero las ventas se desplomaron de manera preocupante, así lo expresó Raúl Orejel, quien tiene más de 20 años con venta de calzado en la zona centro. Alto índice de contagios lo que hace que el centro, y yo creo que no sé si en otra parte de la ciudad esté desolado, aparte de la cuesta de enero, pero te digo, está muy difícil la situación ahorita en enero. Comerciantes expresaron con preocupación que las ventas no reaccionan ni con ofertas, pues es evidente que los efectos de la cuesta de enero, el encarecimiento de productos y servicios, así como también el gasto que incrementó en hogares por la cuarta ola del COVID-19, vino a golpear la economía de hogares, reflejándose en bajos consumos en el sector comercio. Hay poca movilidad, casi no está saliendo, o sea, sale lo más mínimo, ahorita hay un poquito de reflujo de gente, pero por lo general tú vienes a las 3 de la tarde y ya queda, el centro queda solo. De no mejorar sus ingresos y de continuar el alto índice de contagios del COVID-19, comerciantes temen verse obligados a recortar personal para reducir gastos, lo que impactaría en materia de empleos en el municipio. Carla Beltrán, Meganoticias. Gracias. 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 Gracias.